Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, estamos en febrero, mes de San Valentín y aunque Colombia lo celebramos como amor y amistad hasta septiembre, pues ya tenemos una excusa para un video nuevo Listo, en este listado o este pequeño listado les vamos a mostrar ese tipo de parejas inolvidables en los videojuegos Yo sé que me van a quedar muchas parejas por fuera, pero principalmente estas fueron las que más marcaron una época, una tecnología y que todavía nos dan duro en el corazón, nos van a hacer botar una lágrima y hasta recordar nuestra anillez Vale chicos, entonces sin más preámbulos ni patrocinadores basura, empecemos Y iniciamos con Link y Zelda, uno de los romances más longevos de la industria de los videojuegos Iniciado por allá en el año 1986, en la primera NES, nos cuenta la historia de Hyrule, una tierra invadida por las sombras y en donde un niño con el poder de manejar la espada maestra es el elegido por las diosas para salvar al mundo Pasan los años y no importa en qué línea de tiempo lo juguemos o en qué universo estemos podremos encontrar uno de los amores más puros e inocentes que hay Porque no importa cuántas veces salvemos a la princesa Zelda o ella nos salve a nosotros del malvado Ganondorf Las cosas no van más allá de un abrazo, un simple gracias y ya Esos amores de niñez que solo necesitas de la compañía del otro mientras salvamos a una civilización entera Todo mi entrenamiento, toda mi preparación ha sido aburrida ¡Ahí te va! Por favor, salva a nuestra gente y a mi hija Si, este es como un amor más de niños, más infantil No como hoy en día que ya las niñas como de 10 a 14 años ya tienen novio y ya están sufriendo y de todo Y los manes ya como a los 10, 12 años son padres de familia No, este era el amor puro, el amor sincero que tuvimos de niños nosotros en la antigüedad Cuando todo era más calmado, cuando la sociedad no se le daba tantas libertades Continuemos Cortana y Master Chief, uno de los amores más extraños de esta sección Pues el famoso dúo se dio a conocer por allá en el año 2001 Cuando estrenábamos nuestra primera Xbox negra en la primera entrega de Halo Una inteligencia artificial que llevamos en nuestro casco durante todas las aventuras Y que nos va indicando qué hacer De amigos inseparables contra el Covenant a algo más mientras pasa el tiempo Pues en Halo 3 podemos ver la búsqueda desesperada del jefe maestro para encontrarla Mientras que en Halo 4, Cortana es la que nos protege de todo Con un final incierto entre los dos Pues después de que Bungie entregara el juego a 343, el guión se destruyó por completo Y al final de la saga nos quedamos con el corazón roto Y una Cortana con pensamientos de destrucción a toda la galaxia Necesitaba saber si aún podía confiar en ti Estarás a salvo dentro del cripto hasta que mi obra termine Cortana Adiós, John Esto es una vaina como rara, ¿no? Ese amor digital es como extraño Pero bueno, si uno de hombre le da guayabo cuando... O le da duro cuando pierde una moto, un carro Pues ¿por qué no se enamora uno de un computador? De una máquina, una inteligencia artificial, ¿no? Eira y Leon Los nombres que vas a encontrar en casi todos los listados de San Valentín para videojuegos Pues es una de las relaciones más tóxicas de todas Conociéndose en la segunda entrega durante el brote de Rancor City Es una de esas parejas que sabemos que durante los años no se van a concretar en nada Miradas por aquí, coqueteo por allá, etc Ay, mi querido Leon, sabes que ella solo te busca para abusar de ti Y luego botarte como un trapo viejo Pero cada vez que la volvemos a ver, nos enamoramos Ya sea en una película light action Otro juego nuevo de la saga O incluso cuando la intentaron clonar No hay como la sexy y enigmática Eira Wong La doble agente que solo viene a darnos una mano Un beso de vez en cuando Y nos vuelve a dejar en la friendzone Jamás nos vamos a imaginar Como puede ser la intimidad entre estos dos Pero que se va a poner bueno algún día Se va a poner bueno Así tengamos que esperar hasta los 50 años de edad Para verlo Una de las parejas más hot de este listado Si eso es como una relación toda tóxica Esa es la típica vieja que le encanta a uno Están en momentos clave y ya No pasa absolutamente nada más Ese es el tipo de relación La tóxica, la que uno no presenta en la casa La que uno no presenta en la familia Y... Pero a uno le encanta A uno le encanta seguir volviendo Seguir ahí estando para que lo traten mal Le jota la tema y mal que me cita Algo así Esa es la relación entre Leon y Eira Es una relación tóxica Tóxica pero esas que le encantan A uno delicioso Oiga Y terminamos con uno de los amores Que no podía faltar en la lista de San Valentín Con la famosa saga de Final Fantasy Existe una época en que Square Enix Tenía historias más interesantes que contar Que no solo reinos en peligro Y elegidos vestidos de caballero Pero optamos por elegir una de las parejas más recordadas de este género Final Fantasy X y el amor entre Yuna y Tidus O Tidus como lo digan en algunos lugares Estamos en el futuro y los seres humanos podemos respirar dentro del agua Eres Tidus, un atleta profesional de Blitzball Y la noche de la gran final aparece un niño misterioso Que nos advierte del peligro Pero que de igual manera lo ignoramos Cae el desastre sobre Sarnacan Y el mundo es destruido por una criatura llamada Sin Tienes que aprender a usar armas pesadas Y luego eres transportado a otra época En el camino conocemos a Yuna La última sacerdotisa con el poder de invocar Eons Deberá ser su guardaespaldas durante toda su misión Pero lo que más recuerdan sus fans es el gran final Donde la narrativa del juego estaba tan bien pulida Que te hacía compenetrar tanto con cada personaje Que sin importar que fueras el más duro de corazón Más de uno soltó una lágrima con su gran final Y es que después de 15 años más tarde Ese te amo nos duele todavía Mejor dicho Se me metió muy grande el ojo Cienos Amor Amor Lovediu Ese te chama Amor Están Aqu bistrem Están I said I wasn't going to cry. I don't hear you though. Oh man. Goodbye. Oh, Waka said to see his brother leave. I don't want to do this anymore. I don't want to do this anymore. Oh man, out of the end. I know this. I know I'm being over emotional but the scene is ending after so many years. It's all about to talk to him. Oh man, out of the end. With the last moment. But I can't believe that we haven't really Oh man, I can't believe that he's going.